Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos? Día lunes, hoy es veinti uno de marzo, estamos comenzando en ya estos últimos días, la última de marzo, le habla Bárbara Briceño junto Francisco Vidal, ya de cualquier minuto debería estar conectándose el diputado de Gochalpe, ¿Cómo está Francisco? ¿Qué tal? Muy bien de semana. Muy bien, todo bien, muy buenas tardes, ciudadano. Hoy día se inicia el otoño y hoy día además, aniversario número noventa y dos de la Fuerza Aérea de Chile. Hubo un tema ahí, vi en la mañana con las transmisiones que no se puede transmitir o de hecho algunos, no sé si malentendidos, cosas que no se habían gestionado muy bien, que estaban criticándose todos con todos, ¿Subiste algo de eso? No. Vamos a ver si el diputado nos cuenta. No. Solo escuché aquí en mi casa el pasar de los aviones. Ah, yo también escuché, eso era. Claro. Ah, también escuché. Primera ceremonia militar del nuevo presidente y de la nueva ministra. Así que, pero qué raro que esta cosa que tú me cuentas, que algo pasó con la transmisión. No. Eso no se transmite en directo, ¿Eh? No, pero, o sea, sí, puede ser. Está en los noticieros, cada día tienen menos presencia las actividades militares. Ya. Salvo la palabra militar, obviamente. Oye, cambiando tema, después nos contará quizás algo más el diputado, pero le llueve un poquito sobre mojado a la ministra del interior. Sí. Porque, así como ya habíamos visto que tuvo ahí sus patinadas, con temo y cu y cu, y tuvo una semana bien compleja, terminó contagiada con COVID. Ahora está en cuarentena. Mmm. Bueno, ella misma lo dice, ¿No? Ella subió una foto en Instagram. No, cuando cuando anuncia que está con COVID dice algo muy nuestro, para para cerrar la semana estoy con COVID. O sea. Como si fuera poco. Como si fuera poco. Ya. Eso es un avance, reconocer los problemas siempre ha sido un avance en la vida y en la política, para qué decir. Bueno, la ministra de salud informó que está en buenas condiciones, que tiene cuadro leve, como un resfrío, así que le mandamos, por supuesto, y esperamos que se recupere pronto ella y su familia quienes estén contagiados también. Y que pueda, y que pueda volver. Dijo que está toda la familia contagiada. Sí, pues dijo que acá estamos todos contagiados, así que por lo menos. Pero tiene, pero tiene una guagua chica. Tipo, una guaguita. Sí. Baby Cala, que es muy famosa en las redes sociales. Y de hecho ella misma la muestra también constantemente, o va con ella, actos públicos, por lo que ojalá se recuperen pronto y que sea leve, que es lo que le deseamos también a todos quienes estén contagiados. Bueno, un tema que nosotros nos quedamos el viernes expectante, lo dejamos anunciado, ¿te acuerdas? Que dijimos, en estos momentos están empezando la manifestación, lo típico de los viernes en la tarde. Bueno, pasaron cosas, las que tal cual todos podíamos prever que iban a ocurrir, de nuevo hubo incidentes con violencia, hubo también acción de carabinero, y hay una imagen en particular que mostraban a un joven corriendo, arrancando, que yo no entendí muy bien en las imágenes, si tocó con un carabinero, lo empujaron, o se cae muy violentamente, hecho un golpe bien duro, cosa que generó la reacción de distintos sectores que están criticando nuevamente la represión, el actor policial, que cómo puede ser que este gobierno, tanto que había prometido, y ahora seguimos viendo estas imágenes, ojo, llevamos una semana, más allá de los cambios que puedan hacer, pero, pero probablemente el fuego más doloroso, el más amigo, vino el alcalde Jao, y que él también con criticar esas imágenes, llamó al gobierno a no decepcionar al pueblo, no se pierde la posibilidad, el alcalde, de meter el dedo en la herida. Ahí llegó Chalper. Aquí llegó el diputado, justo, justo en el momento. Mira, yo creo que esto es una discusión equivocada. Bienvenido, diputado. Perdón, no me rete, mamá. Ya, estamos hablando de los incidentes de Plaza Italia, Plaza Baquedano, el fin de semana, el viernes, y las reacciones, o las palabras del alcalde Jaue, pidiéndole al presidente que no decepcione al pueblo. Francisco. No, no, lo que decepciona al pueblo no es el incidente. Lo que decepciona, en mi opinión, a una parte del pueblo santiaguino, es que se ha hecho costumbre, que entre las cinco de la tarde, y las nueve de la noche, de todos los viernes, yo calculo que más de un millón, escúcheme, ciudadano auditor, más de un millón de santiaguinos, que circulan por esa zona, se ven impedidos de circular libremente. ¿Quiénes lo impiden? ¿Cuatrocientos? ¿Quiniento? ¿Mil? O sea, por el derecho a manifestarse de mil, se impide la libre circulación de un millón. Yo pienso completamente distinto, Jaue. Lo que no es tolerable, ni en el gobierno pasado, ni en este gobierno, que haya un lugar de la región metropolitana de la capital, que no pueda transitar libremente el ciudadano, porque hay un grupo que hace manifestación. Sin duda ese grupo se manifiesta sin la menor autorización, y genera la reacción, en este caso de Carabiner. Pero ojo, que no es solo que no es solo que marchen o que interrumpan el tránsito, es que además generan desmanes, empiezan a un tiempo que atacaban a la gente que estaba comiendo los lugares del sector. Ah, yo creo que entonces mi gobierno se equivoca. Lo que tiene que hacer mi gobierno es impedir la manifestación o circuncribirla a un lugar en que se muestre pacíficamente. El derecho a manifestarse es una garantía de todo chileno. Pero ese derecho a manifestarse no puede violar el derecho de un millón de personas, yo calculo, que circulan por esa vía un viernes en la tarde. Entonces, claro, el alcalde de Estado dice, no decepcionemos al pueblo, pero ¿quiénes son los que circulan entre Portugal y Salvador los viernes de la tarde? Ya sea por el metro, por abajo, por arriba. La oligarquía, no el pueblo. Entonces, yo creo que es un diagnóstico completamente equivocado. Pero bueno, este es mi gobierno, pero yo se lo digo en la radio. Es que se equivocan en la forma de enfrentar esto. Porque el orden público, lo he dicho toda mi vida, es uno de los privilegios del ciudadano de a pie. Porque el ABC1, donde yo vivo en Las Condes, los viernes en lo tarde que puedo circular por cualquier parte. Pero el ciudadano que vive en Santiago Centro, o circula por Santiago Egocentro, resulta que se hizo costumbre, no sé si se ha ficado, yo siempre leo la noticia. No sé, o sea, la gente organiza, yo me imagino que la gente que vive, trabaja, o pasa por ahí, ya hizo parte de su vida, que el viernes, o se va temprano, o se va tarde, o claro. Entre las cinco y las nueve de la noche, no hay orden público. Tienen que guardarse, o sea, ya no pueden salir, o no pueden pasar por ahí. ¿Cómo puede ser? Porque ya llevamos dos años en esto. Así es. Me encantaría poder decírselo a la ministra vocera. Igual, o sea, algo de esto hay, cuando uno escucha al ministro de Economía, Nicolás Graú, que fue y le pidió perdón al locatario, por lo que no han podido, obviamente no solo este gobierno, porque asumieron hace cinco minutos, pero también el anterior, no se les ha resguardado. Él escuchó y se emocionó, porque imagínate cualquier persona, qué pena que tuvo que esperar a ser ministro, porque esto lo podían haber escuchado en la coalicionante. La gente está hasta el cuello, le rompían, perdieron toda la plata, o sea, no podían funcionar, más encima de la pandemia, cerraron cuánto tiempo, entonces, imagínate lo que debe ser el drama de cada una de esas personas, que están con las deudas hasta el cuello, que les perdieron cosas, que no tuvieron, que no tenían para comer, que no tenían cómo pagarle a sus trabajadores, incluso suspendidos, o sea, debe ser para llorar. Oye, ¿tú te acuerdas, Bárbara, cuando hubo una interpelación al ministro Mañalich en el Congreso Nacional, y él dijo que estaba muy conmovido por el nivel de hacinamiento que teníamos en Chile? Hoy le sacaron la cresta, y aquí el ministro de Economía se permite decir que él está muy conmovido por lo que le sucede a los locatarios de la zona centro de Santiago, y yo hasta aquí no veo que nadie le saque la cresta. Pero la verdad es que es bien increíble que el ministro de Economía Justo. La vida no quiere que opinen. No. Bueno, es bien increíble que el ministro de Economía, ahí nos quedamos pegados. Tenga que juntarse con los locatarios del centro. No, si no me está llamando nadie. Lo que pasa es que vamos camino al paraíso, y tu gobierno es incapaz de resguardar las vías del tránsito, entonces hay tacos en todos lados. Ya, ahora, los tacos son culpa de Boric. Dios mío, o sea. Oye. La derecha sin argumentos. Volviendo a lo que estaba tratando de decir. Mira, lo que pasa es que, primera cosa yo quería decir es esa. Es bien insólita que el ministro de Economía es una cosa como esa. Pero lo más insólito es que cuando se decían dichos así en el gobierno anterior festinadas, los periodistas que le gustan a Vidal y que frecuentan con la gente en la lista del pueblo en Chile Edición, y yo aquí no los he escuchado decir nada antes de somejante frase. Segunda cosa, lo que garantiza nuestra constitución y en general es el derecho a reunirse, fíjate Bárbara, con autorización previa y sin arma. Eso es la garantía, no es, o sea, ninguna parte del mundo usted puede convocarse en la vía pública, interrumpir el tránsito sin permiso y alterarle la vía al resto de manera impuesta. O sea, intente, intente usted hacer eso en cualquier país, en Berlín, en Londres, en Roma, a ver cómo le va. Hagamos el esfuerzo, Vidal, vamos tú y yo y nos paramos en la mitad y de de Roma y cortamos el tránsito, a ver cómo nos va. Entonces, acá lamentablemente se ha perdido una batalla básica, que es que hace bastante rato que hay un grupo cada vez menor, porque en eso, muy bien recién, no es una multitud, y poco se queda muy claro que están protestando, pero que se ha tomado el centro de Santiago todos los días viernes en las tardes, de manera impune. También cuando escucho a Jado, decir que no recepcionen al pueblo, oye, pero si en qué minuto Jado se transformó en el portavoz del pueblo, si no fue capaz de ganar una primaria. Entonces, que él se dirija como el vocero del pueblo, ya es lo último que faltaba. Y por último, para cerrar mi pequeña reflexión, es que a mí me parece lamentable, mira, aquí el gobierno, yo cuando era chico, Bárbara, me iba de vacaciones a Talca, y a mí me recibía mi abuela, y mi abuela me enseñó a jugar un juego y además nadie sabe para quién trabaja, un juego de cartas. Y aquí lo que le va a pasar al gobierno, es que después de tantos años criticando a Carabineros, por su acción policial en el centro, y esta perorata permanente contra Carabineros, ahora les va a tocar bailar con las feas, que es la dificultad que tiene Carabineros, sin poder, sin capacidad de usar sus herramientas, sin respaldo político, el tener que contener todos los viernes a un grupo de personas que no hace nada distinto, que ir a destruir al centro de Santiago, ya sin, a esta altura ya no lo sabe muy bien para qué, y en qué contexto. Entonces, yo la verdad que lo lamento mucho por los vecinos de Santiago, no he tenido el minuto, pero quiero ir a la fuente alemana a saludar al señor Siri, que ha sido una especie de ejemplo de perseverancia, y bueno, Dios quiera que en algún minuto le pongamos el cascabel al gato esto, porque es realmente una vergüenza nacional lo que ocurre todos los viernes. Oye, aquí hay una señora que iguala, todos los viernes a, señorita. Qué estupenda debe ser, estupendísima. Muy guapa. Pero, 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 ¿vas en la carretera? No, acabo de llegar, mira, a la casa que tanto se sufre en el Congreso Nacional de Valparaíso. Ya, ya, ya. Muy bien. Un igual a la bárbara en la ruta 68 me llama la atención. Ya, pero, pero, a ver, mirando el vaso medio lleno, uno, porque tratamos de partir la semana optimista, en buena, es una buena señal que el ministro de economía se haya conmovido y le pida perdón a los locatarios, por supuesto que eso solo es un primer paso, y lo importante es lo que va a venir ahora, y de hecho yo lo vi allí en una entrevista en Estado Nacional, y de partida me pareció él muy bien preparado, está como en este, mira, siempre me acuerdo de ti Francisco, porque antes de que gobernar, antes de que asumieran, no solo el presidente, sino que todo su equipo, tú decías, el peso de la moneda es muy grande, y yo ayer vi eso, yo ayer vi el peso de la moneda en sus hombros, ya no pueden decir cualquier cosa, ya no pueden salirse con cualquier tema. Lo que pasa es que el Grau, en particular, es un tipo formado, o sea, es un profesional distinguido, es profesor, era profesor por años de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Sí, pero como, es un tipo preparado. Al no tener un cargo, es distinto lo que pueden promover, los proyectos, ahora es muy alineado, quinto retiro no, hay que ayudar a los locatarios, hay que ver cómo, estas políticas, no sé, subir el sueldo mínimo, bajar la hora, cómo lo hacemos sin impactar, o sea, se nota ahí que hay por lo menos un intento serio de hacerlo lo mejor posible. Oye, pero a propósito, y me ayudas Diego, yo estoy bastante políticamente molesto, porque quiero que me escuche bien, ciudadana auditora, resulta que hoy día o ayer se formó una bancada por el quinto retiro. Y la sorpresa mía, aunque no es tan sorpresa, es que esa bancada está integrada por, entre otros, por cuatro diputados elegidos en las listas del PPD, como independientes. Entonces yo le digo a esos cuatro diputados, Araya, Antofagasta, Tapia, Atacama, Alinco, Aysén, y Marta González, de la región de Chalpe, que tienen que definirse. Si son parte del gobierno, no pueden propiciar legislación que el presidente de la república está en desacuerdo. Porque si no, va a pasar lo que le pasó al presidente Piñera. Que una parte de su coalición votó en contra de lo que opinaba el presidente de Piñera. Y eso desfonda el sistema político y desfonda al gobierno. El presidente hasta el cansancio ha dicho que si bien votó por el primero, segundo, tercero y cuarto retiro, en las condiciones actuales sería un error un quinto retiro. Entre otras cosas, porque el primero, segundo y tercer retiro, que se efectuaron en mi opinión, por la ineficiencia y tozudez del gobierno anterior, de ayudar a la gente en el momento preciso, lo que condujo a que la gente tuviera que sacar sus propios fondos de las AFP. Ese es el origen de todo esto. Pero no puede ser que a una semana de que se inicie el nuevo gobierno, cuando al partido por el cual fueron elegidos estos parlamentarios, es parte del gobierno, tiene ministra en el gobierno, tiene subsecretarios en el gobierno, tiene delegados presidenciales uno, en el gobierno, resulta que se arma una bancada por el quinto retiro, contra la opinión del presidente y contra la opinión del ministro de Hacienda. Entonces, ¿en qué estamos? Y esto a su vez obedece, y aquí pasó el aviso nuevamente ciudadano auditor, a que el cancho está mal, no partido, está mal parido, porque los independientes, que no son independientes, y salen electos gracias a los votos de la lista, una vez electos, esto pasa en todas las bancadas, se votan autónomo. No, yo soy autónomo, el otro día leía a mi compañero de partido, presidente de la Cámara de Diputados, diputado Raúl Soto, en el Mercurio del Sábado, decir, no, no, nosotros somos autónomos. ¿De adónde? Si él salió elegido en una lista, es el jefe de la bancada de los diputados de mi partido, tiene que ser leal al gobierno, al cual su partido pertenece, en el cual incluso, en el cual incluso, el único delegado presidencial, designado por el presidente de la República del PPD, es el que le corresponde a la región del diputado Soto. Es decir, soy fiel al gobierno si me nombran el delegado presidencial, pero soy autónomo si no me gusta lo que opina el gobierno. Chicha y chancho. Y yo sé, Francisco, que estamos en la luna de miel, o sea, acaba de asumir el gobierno con la popularidad que tiene, y tampoco, tampoco se le puede achacar, porque en el caso del gobierno anterior decían, dado que no ha hecho nada para ayudar a la gente, insistimos, hoy vamos con este proyecto. Aquí no, aquí de entradita, vámonos, ni siquiera un esfuerzo en tratar de buscar una solución, o pedirle algo al gobierno, nada. Mira, además yo vi ayer a Elisalde, presidente del Partido Socialista en tolerancia cero, y le hicieron la pregunta con el quinto retiro, y no puedo estar más de acuerdo con la respuesta de Elisalde. Oiga, nosotros somos un partido oficialista, y en consecuencia los diputados socialistas tienen que estar de acuerdo con el gobierno, no estar en contra del gobierno, a una semana en que el gobierno partió. Pero la solución es de fondo, ¿eh? Porque esto, lo que estamos viviendo con parlamentarios díscolos, es por el sistema de elección. En la medida que no haya más poder a los partidos, en la selección de los candidatos, y los diputados elegidos en la lista del partido, no se subordinen a la decisión política, del partido que los llevó a ocupar el cargo, estamos sonados. Oye, es que a mí me pasa algo bárbaro hoy día. Y quiero dejar que hablo de Pancho, porque en los dos temas que he hablado me interpreta mejor que varios diputados de mi partido, entonces... No sé si es un abrazo al oso, un piropo... Pero espérate un poquito, espérate, Diego. Hay un diputado de tu partido, se llama Jorge Durán. Que firmó el retiro, el proyecto. Espérate, que es parte de la bancada del retiro, pero agreguemos lo otro más. Ayer Jorge Durán anunció la presentación de su propio proyecto, que es el retiro del cien por ciento de los fondos. Mira, ahí lo vas a... Déjame a los auditores. ¿Sabes lo que significa retirar el cien por ciento de los fondos? Que cualquier sistema de pensiones del futuro quede financiado. Ahí también está Camila Flores, diputada del partido del diputado. Diputado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Haga algo. So, Chalper, haga algo. Yo por lo pronto estoy buscando un dicho, que no quiero equivocarme para que después no me agarren para el chuleteo. Así que dame un segundo y dale. Sí, cuidado con los dichos, porque después salen los memes. Claro, es por eso. Voy invicto en este periodo, así que voy... Estoy fascinado, no llevo ni uno. Pero es algo así como... Va invicto porque lleva como tres días. Aunque se pegó su entrevista en el Mercurio, Chalper, ¿eh? Lo oí, hablando de los corazones, de la oposición. Muérete viejo, muérete viejo. Oye, el dicho es... Espérate, ¿cómo es? Ah, el que es vaca alguna vez fue eterno. Es muy bueno. Porque mira, el problema que tiene Gabriel Boric y el gobierno en general con este tema es que como ellos sucumbieron siendo oposición, porque digamos las cosas como son, Bárbara Pancho, los retiros previsionales han sido siempre una mala política. Siempre. En su minuto, efectivamente, había más discusión, porque en el contexto de la pandemia hay que reconocer que... Y en esto, yo lo he dicho siempre, el gobierno de Sebastián Piñera fue lento en la reacción. Partimos con un monto bajo. ¿Te acuerdas que esto lo discutíamos incluso en algún momento? Sí, todo. Ya, bueno, y estuvimos siempre de acuerdo que mi gobierno fue lento, fue poco eficaz. Y siempre se pensó que iban a ser un par de meses y chau. Está bien, está bien. Dicho eso, yo creo que lamentablemente el problema político en el que está metido el gobierno es muy, muy, muy complicado. Después voy a hablar de la oposición y del problema nuestro. Entonces, yo tengo la impresión de que Gabriel Boric acá se va a jugar gran parte de su liderazgo en esto. ¿Por qué? Porque el tema de los retiros previsionales, cuando ya estamos hablando del quinto, y para qué decir el cien por ciento, va a tener un impacto decisivo en la viabilidad política de la política fiscal, no solo de Mario Marcela, sino que de cualquier ministro de Hacienda que viene. O sea, la capacidad que tiene el Estado de Chile de suplir la liquidez cero de los fondos previsionales de los chilenos, no existe. O sea, no hay ninguna posibilidad que el Estado de Chile, porque no lo podría hacer ningún Estado en el mundo. Entonces, sí, y en eso yo valoro el esfuerzo que está haciendo Mario Marcela, de dejar claro que él no se cambia de camiseta porque ahora es ministro de Hacienda, sino que dice, mire, todos los vaticinios que yo hice cuando fui presidente del Banco Central se han cumplido, y yo me mantengo en lo mismo. Gabriel Boric, hoy día... Ay, hoy no teníamos que ir a la pausa hace mucho rato. Ya nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa, perdón, me castigo, estamos tan entretenidos. Seguimos ya muy luego aquí en Polo Supuesto. Ya estamos de vuelta, la seguimos haciendo por los opuestos. Estábamos muy entretenidos antes de irnos a la pausa y tuvo que interrumpir al diputado Dico Chalpe. Yo no leí idea, Bárbara. Si el problema político va a ser que el gobierno va a tener que poner... A ver, yo creo que Gabriel Boric, uno puede tener muchas diferencias con él, pero ha tenido momentos políticos decisivos para su liderazgo. El más importante, por mi gusto, cuando firma el acuerdo el 15 de noviembre, a contraposición de su sector. Y de su partido. Y de su partido a todo nivel. Y yo creo que acá, conociendo a Gabriel Boric, yo no tengo duda que en la hora nona, él va a decir, ¿saben qué más? En esto se acabó. Y tenemos que una vez cortar con hacer de la política social una dilapidación de los fondos previsionales. Y ahí vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que el problema que tenía el presidente Piñera, tal como lo dijo hoy en la Bárbara Randó, o uno, la pandemia, que ha sido un nivel de urgencia inédito, y la baja popularidad de él. Entonces, si Gabriel Boric tiene buena popularidad, uno, la cosa económica no anda tan mal, dos, y en tercer lugar, él es capaz de ejercer liderazgo y yo creo que aquí se puede poner un dique de contención a esto. ¿Quién? Mira, yo te digo, el peor dolor de cabeza de la pancho vidal de Gabriel Boric se va a llamar Pamela Giles. ¿Por qué? Porque ella goza de mucha presencia mediática, tiene una fanaticada muy activa, una fanaticada que además es muy agresiva cuando tú no estás de acuerdo con los postulados de la señora. Y bueno, no solo ya le dio con el tema del quinto retiro, sino que además, a propósito de lo que aconteció en Plaza Italia el día viernes también. Entonces, yo creo que ahí va a haber un problema. Ahora, respecto de la oposición, yo siento que nuestro sector en esto también tiene el mismo dilema que planteaba Pancho recién, que es el problema del sistema electoral que tenemos, donde se sucumbe ante la popularidad fácil porque se vive pensando en conservar el escaño de corto plazo. Yo creía que dado que estamos recién empezando el periodo, y además, digamos, las cosas como son, Pancho, yo no sé si van a ser cuatro años, puede ser. Yo pensé que esto iba a ser un poquito más resistido, porque tú conversas en los pasillos y nadie está de acuerdo con la política. Lo que pasa es que varios salieron electas con ella. El Raúl Soto, el que tú mencionas, sus carteles decían el diputado del 10%. Ese era su leitmotiv de campaña. Entonces, mi impresión es que esto va a seguir siendo lamentablemente parte de la discusión de la política chilena. Para que tú sepas, Pamela Giles, digamos, lo que conversa en los pasillos del Congreso, dice, mira, si tú estás en contra del quinto retiro, yo te voy a funar por las redes sociales. Entonces, es un mecanismo muy pernicioso de cómo llevar el debate. Pero fíjate, Diego, que Pamela Giles, por último, está en su derecho porque no tiene ningún vínculo con el gobierno. Ella no es oficial. Ella no es parte del gobierno. No, yo creo que eso también. No tiene militantes. Ni hizo campaña con el gobierno. No tiene militantes humanistas en el gobierno. No, incluso ya ningunió el presidente. Antes decía, ¿quién es? No tiene ni firma, no es nada, no es nadie, ¿se acuerdan? Entonces, mi indignación política tiene que ver con el doble discurso. Para los cargos soy del gobierno. Para apoyar el gobierno en el parlamento soy autónomo. ¿Qué tal? Y cuando haya algo impopular, ¿de dónde va a ser? Claro. No, yo creo que el presidente tiene que zanjar esto porque puede ocurrir que si esto sigue avanzando, tengamos el quinto retiro. Y eso se significa el desplome en las circunstancias actuales con entre casi 8% de inflación anual. Sin duda que la inflación tiene un componente internacional. Eso nadie lo discute. Pero tiene un componente nacional y el componente nacional, ciudadano auditor, solo piensa en esta cifra. La suma de lo retirado por los ciudadanos para ayudarse frente, en mi opinión, a la inoperancia del gobierno anterior, alcanzó 50.000 millones de dólares en un año y medio. Usted dirá, ¿esa cifra la comparo con qué? La voy a comparar con el presupuesto de la República de Chile, que son como 80.000 millones. Es decir, en un año y medio se distribuyó entre 11 millones de afiliados a las AFB el 60% del presupuesto nacional de un año. Eso obviamente que genera una demanda sobre la economía que a su vez no está en el ritmo de alcanzar esa demanda. Y eso es lo que genera la inflación. Y miren el efecto. ¿Quién es el que pierde más con la inflación? El que vive de un sueldo y salario. No pierde con la inflación el que tiene fondos mutuos. No pierde con la inflación el que tiene acciones. No pierde con la inflación el poderoso. Pierde el débil. Pierde el que vive de un sueldo y salario y que tiene que esperar el próximo reajuste para ponerse al día lo que perdió. Si en Chile un trabajador hombre o mujer capa media o mundo popular ganaba 100 hace un año hoy día está ganando 92. Usted dirá ¿Cómo? Sí pues. Réstenle el 8%. Y como se explica son fácil usted va con sus sueldos o un mercado y con la misma plata compra menos cosas. Es fácil. Y el problema ¿Por qué afecta a los más pobres? Es porque esa persona se gasta todo su sueldo parte muy importante en vivir en los gatos básicos ¿cierto? Mientras que una persona que tiene mucho no la proporción que se gasta es menor y si está muy caro no compra lo que no tenga que comprar o lo que no quiera o lo ahorra mientras que el otro no tiene opción. Bueno en la encuesta en la encuesta de Pulso Ciudadano que se la recomiendo porque me llegó ayer en la noche viene esa pregunta la pregunta ¿Usted llega a fin de mes? ¿Sí o no? Usted hay tres opciones no llega a fin de mes es más de un tercio llega a fin de mes justo un 50 55% y llega a fin de mes e incluso le permite ahorrar el 12% la inflación así se aprende de la historia es el peor castigo para los trabajadores entonces el presidente tiene toda la razón a esta altura insistir en algo que era imprescindible los primeros retiros para ayudarse la gente pero a esta altura sabemos el efecto entonces insistir en eso es de un nivel de irresponsabilidad brutal y reitero mi argumento y lo cierro y lo que me parece más irresponsable que sean parlamentarios que votaron por Boric hicieron campaña junto a los carteles de Boric hoy día no están de acuerdo con el presidente oye podemos hablar de la convención porque yo creo que con esto hemos sido muy contundentes hay una cuestión que ha pasado un poquito colada pero que está empezando a tener eco en bastante círculo y por eso lo traigo a colación que es el rol que juega la comisión de Venecia que suena a una cosa muy elevada pero la comisión de Venecia es básicamente el espacio que tiene el consejo de Europa para juzgar los procesos constitucionales del mundo entonces tiene un peso específico y que ha dicho la comisión de Venecia ha dicho que ve con preocupación la eliminación del TC ha dicho que ve con preocupación la eliminación del bicameralismo no porque le quiera imponer a Chile un determinado sistema sino que porque lo que se ofrece como alternativa no cumple los estándares de los principios democráticos que inspiran a Europa imagínate el comentario entonces yo creo que lo que está pasando con la comisión de Venecia lo digo a propósito del comentario que hace Mónica o sea perdón de Jimena Rincón ayer en el Mercurio donde dice mire veo con preocupación esto y creo que hay que abrirse a una tercera opción no lo digo yo lo dice Jimena Rincón yo creo que se está el nivel de irresponsabilidad de falta de rigurosidad ya no tiene una dimensión política sino que tiene una dimensión básica para cualquiera que mira el proceso con un mínimo estándar técnico entonces lo que parecía imposible que es que algo que ha sido aprobado con un 80% de aprobación hoy día tenga ese nivel de crítica la izquierda radical lo ha hecho posible y digo izquierda radical porque saco del cuadro a la centro izquierda que especialmente a propósito estaba leyendo aquí de la de la comisión de sistema político se ha ido poniendo las pilas no sé si vieron ayer Estado Nacional cuál era la molestia que se vuelve a contra Ricardo Montero la molestia es porque Ricardo Montero que es institucional como son los socialistas se dieron cuenta que lo que se estaba haciendo no iba a buen puerto y por lo tanto están dispuestos a corregir en cambio la Bárbara Sepúlveda parte del Partido Comunista no tiene ningún interés de corregir porque para ella al final el tránsito que se está corriendo es el correcto entonces yo veo con mucha expectativa fíjate lo que ahí puede pasar porque digamos las cosas como son hay cosas accidentales que a veces pero esto es un tema central cómo va a estar construido el Estado de Chile en su configuración política y si es que acá se cuaja por algo más parecido al bicameralismo que el mamarracho que nos entregaron en la primera versión con un consejo territorial que no sabía muy bien cuáles eran sus atribuciones cuál era su rol en fin yo creo que puede haber una cosa muy potente así que miren con atención lo que se está mirando lo que está pasando digo ahí queridos auditores porque ahí puede ser el primer punto de inflexión hacia una lógica más razonable en lo político en el caso de la comisión de Venecia fue convocada de hecho la misma presidenta del Senado en su minuto la convocó ellos hacen recomendaciones en un consejo externo muy prestigioso pero obviamente eso no es vinculante en lo absoluto y dentro de esas recomendaciones hay algunas como las que menciona el diputado o más que nada recomendaciones aprehensiones respecto a algunos puntos como el bicameralismo por ejemplo ellos en algún minuto advierten que si bien no es necesariamente así se ve una correlación en sistemas unicamerales asociados a o con la correlación a sistemas autoritarios populistas no necesariamente eso tiene que ser así pero pero si uno mira la experiencia afirman ellos se ve una correlación no y además yo le agrego que yo soy partidario del unicameralismo conceptualmente sí siempre incluso incluso en Chile incluso en Chile pero momentito el unicameralismo una sola cámara de doscientos cincuenta parlamentarios teniendo organizaciones políticas que pueden ser partidos o movimientos sociales segundo que cada partido presente los compadres que quiera tercero como dice la propuesta bajar el mínimo del cinco al cuatro por ciento en voto para mantenerse como partido bajar el número parlamentario que es la alternativa de salvación de cinco a cuatro bueno imagínense esa cámara diecinueve partidos veinte partidos no voy a ir y hay que regarle todos los caños reservados ¿Quién puede gobernar ciudadano? nadie nadie eso es ingobernable yo soy partidario yo soy partidario de la cámara alemana el Bundestag pero el partido que no alcanza el cinco por ciento para afuera ¿Tú crees que el Bundestag tiene un componente lista cerrada? eso tiene un componente uninominal en una de sus votos así es así es te van a tratar de facho no importa los alemanes funcionan en este minuto en Alemania gobierna la izquierda apoyada por los verdes que son izquierdistas verdes y los liberales ya nos tenemos que ir porque nos faltó tiempo avanzando en esto estoy emocionado ¿será el lunes? oye emocionado necesito que me mandes a mi dirección el libro que presentaste ya te lo voy a mandar porque sé que bien contento estuvo bien evaluado por varios pensadores de centro izquierda y izquierda incluso porque te vas a dar cuenta que es un libro académico no busca imponer políticamente nada y abrió una conversación con la centro izquierda respecto al estado social de derechos así que te lo voy a mandar como llegó atrasado no comentamos nada de eso nos tomamos dos minutos más ¿cómo se llama? ¿dónde lo encuentran? queremos más detalles mire este libro se llama protección de los derechos sociales un estudio comparado entre Chile y Alemania y básicamente lo que busco académicamente es a ver aquí en Chile yo creo que por la distancia del idioma si tú revisas lo que se ha escrito del tema Bárbara normalmente se aluda a España y España está bien es un ejemplo pero dejar fuera del análisis del estado social al mentor del estado social como es Alemania y sus derivaciones en Suiza parecía un problema entonces lo que yo hago es describir cómo resolvieron los alemanes después de la segunda guerra mundial la pregunta sobre el estado social de derechos y a propósito de que estamos discutiendo eso en la convención lo que busco obviamente políticamente es poder influir en la discusión que ahí se está realizando porque hay algunos que quieren hacer un listado eterno de derechos sociales y eso es precisamente lo que dejaron de hacer los alemanes entonces yo creo que pueden surgir cosas interesantes de esa conversación ya le pregunto a la Bárbara mi dirección para nabarla al aire llegan hartas sorpresas más ya un abrazo nos vemos que estén súper súper bien hasta mañana chao chao gracias por escucharnos sigan la sintonía y con pisado Gracias.